Hola que tal todos, como están? Yo soy Emilio Morales y vamos a hablar de la película Vacation o Vacaciones como es el título en español. Esta es una película, esta es una comedia en la que sale Christina Applegate y no me acuerdo como se llama, Brian Helm creo que es, además de Chris Hemsworth y Leslie Mann, entre otros personas, entre otros actores obviamente. Pues bueno, es una comedia, es de calidad media, tiene situaciones, algunas situaciones chistosas, otras asquerosas y pues bueno realmente, de hecho realmente para hacer una comedia a veces se hace larga, pareciera que las últimas películas que he estado viendo tienden a ser un poco aburridas, pero es cierto, créanme. Este, ¿qué más les puedo decir de esta película? No creo que sea para verla en el cine, realmente si la ves en el cine o en tu casa, da lo mismo. Al ser una comedia no le afecta el lugar donde la ves, realmente. No es algo que digas, ah mira, fíjate que esta película está buenísima y la quiero ver en el cine. Pues bueno, esta no es de ellas. Les digo, es de calidad media. Christina Applegate hace un papel de mamá en la que ella y su esposo llevan a sus dos hijos de viaje recorriendo casi todo Estados Unidos para ir a un parque de diversiones. y durante ese viaje que dura alrededor de una semana, pues nos muestra, nos van mostrando todas las actividades o peripecias que hace, ¿no? Ellos van en carro, ¿no? El viaje es en carro, entonces obviamente va a pasar que tienen su choque, tienen algún accidentillo, cosas así. Este, realmente fuera de las actuaciones de Christina Applegate, el esposo, el actor que hace del esposo es el que salió en la Hangover, es uno de ellos, no recuerdo cuál es, pero es uno de los principales de Hangover, así que pues él suele hacer comedia, o intenta hacer comedia más bien. Pues bueno, de calificación a la película pues yo le doy dos estrellas y media, o dos honguitos y medio, no creo que, no creo que amerite, esa película tal vez no amerita llamarse honguitos, la calificación, pero está bien, le podemos dar dos honguitos y medio. Es una película cómica promedio, te hace reír en algunas ocasiones, en otras dices, ah, qué asco. Así que, pues mi recomendación es que la vean en su casa. No, no creo que pueda comentar algo más al respecto, de hecho en algún momento se me hizo muy larga, muy tediosa, porque dices, ah, están pasando esto y esto y esto, y no llegaban a ningún lado, así que, pues bueno, no les puedo decir más que la recomendación que ya les hice, ¿no? Pues bueno, yo soy Emilio, les agradezco que nos hayan visto.